Es cierto, pasaron dos años. El año pasado tuvimos que hacer un encuentro virtual y hoy con la gente con conocimiento de cómo se tiene que cuidar y demás, nos parecía importante tener este espacio, que es un espacio de reflexión, es un espacio de agradecimiento principalmente a toda la comunidad. Y la verdad, estamos muy orgullosos de haber sorteado todos los obstáculos y estar hoy, de caras a un 2022, contentos y expectantes de cómo comienza. ¿Cuánto se pudo hacer, no Facundo, pese a las vicisitudes de la pandemia? La verdad, recién veíamos un video, hicimos clases de educación, de matemática en apoyo, actividades que están orientadas a incentivar en forma temprana las materias vinculadas a la ingeniería, a las matemáticas, a la ciencia, visitas y convenios con las escuelas de Villa Constitución, becas para los niños de la ciudad. Estamos muy orgullosos de todo lo que hemos hecho. Cuando uno lo ve compactado en un video, realmente se da cuenta todo el trabajo que es de un equipo, tiene el aval de la compañía y creemos que genera valor. ¿Se viene el polo educativo tecnológico de Asíndala? Sí, es un proyecto que sigue avanzando. Nosotros creemos que la educación es la piedra fundamental para transformar la sociedad en general y en Villa en particular y vamos a poner todas nuestras energías para ese proyecto. Para destacar también la labor de Fundación Asíndala, que en ese sentido ha hecho mucho. Sí, y recién Andrea Dala, que es la gerenta de la Fundación, decía que va a cumplir 60 años. Y eso lo que indica es que es una tarea constante, lento pero sin pausa. Y estamos convencidos de que es un trabajo que si lo mantenemos en el tiempo, tiene que dar resultados positivos para la sociedad. ¿Qué se le dice brevemente a la comunidad Villa? Como dijo Everton, yo creo que la salud nos acompaña en estas fiestas de fin de año. Un agradecimiento, somos empleados orgullosos de Asíndala, que queremos hacer de la compañía todos los días un poquito mejor. Y esa compañía mejor hace que en una sociedad de Villa Constitución todos estemos realmente felices de integrar.